Elige tres mechones. Tu pasado, presente y futuro. Empieza a trenzarlo. Sé consciente de cada dimensión. Dale vida. Mi nombre es Danie Gómez Ortigosa. Soy artista. Viaje de una trenza es un proyecto que nació de mi comprensión del cabello y de cómo es una extensión del alma. Crecí en México y pasé mucho tiempo en Oaxaca. En Oaxaca veía a las mujeres del Istmo de Tehuantepec, que es una región muy especial de ese estado. Y estas mujeres se trenzarían de forma similar a como lo hago yo, pero solo con las cintas. Y he encontrado mucho significado en sus cabellos y también en sus rostros. Fue a través de los ojos y de las historias de estas mujeres que encontré mi identidad y que comprendí en el fondo de qué se trataba ser mexicana. Cuando hacemos estos círculos de trenzado, me convierto en una simple guía del ejercicio para el resto de personas que se unen a mí y se convierte en algo súper energético. Eso tiene algo muy especial. Al principio hay personas que son que no se conocen y que con el tiempo acaban construyendo vínculos muy especiales a través de esto, porque estás trenzando a una desconocida. Y así, independientemente de lo que pienses sobre su etnia, su color, su raza, aquí tienes a este humano a tu lado y es tan íntimo tocarles el pelo que se crea una conexión. Es un portal hacia algo mucho más grande que nuestras creencias, porque es una conexión energética. No hay acto más vulnerable que dejar que alguien te toque el cabello. Creo que mi arte es una forma de mostrar una nueva perspectiva de una tradición que ya existía. Creo que se puede unir a partir de la comprensión de que se ha producido este mestizaje, esta situación mestiza y yo soy el resultado de ello. Tengo sangre indígena, tengo sangre española, tengo sangre francesa, tengo sangre portuguesa. Soy la mezcla de todas estas culturas. Y siempre he observado que lo que es mi país, que es México, que es la mezcla de tantos, tantos lugares en uno. No se trata de un disfraz, se trata de volver al punto de partida, de volver al lugar de donde venimos y darle un significado. Al final de esta tradición de trenzado, lo que estoy haciendo es tomar diferentes elementos de ser mexicana y ver estas imágenes de las cintas y luego lo que he aprendido sobre el poder del cabello y cómo ha sido interpretado y utilizado en diferentes culturas por el alma una vez más. Así que son todos estos elementos cobrando vida. Y tenía muchas ganas de dar vida a esta imagen.